¡Hola, besties! Les recuerdo mi nombre, yo soy Priscila Arias, la fashionista. Yo soy Mónica Macaco. Yo soy Marisol de la Fuente. Hola, Sunshine. Yo soy Diana Wong. Yo soy Fernanda Martín. Yo soy María Bolio. Y esto es... ¡Seis de copas! ¡Una más! ¡Una más! O sea, no sé relacionarme con los hombres si no es para ligar. No, no sé... Cuidado, chicos de la producción. Dice Marisol, si no me los voy a coger, no me interesa la verdad. No se caga donde se trabaja, hermana, así que... ¡Voltense! No, güey, o sea... ¿Qué pedo? Cenicienta en uno de sus putos deseos nunca pidió tener una pinche casa propia. ¿No? ¡No mames! ¡Hija, te podían cumplir cualquier cosa, hermosa! ¿Cómo crees? Y mi abuela... No, no, pero es que Luis llega a las 3 y yo... ¿Y? Me dice... Ah. Y yo... ¿Tú en mi casa? Ah. ¡Pelazos! ¡No! ¡Una sudera quería! ¡Ah! ¡Que era chiquita! ¡Sí, chiquita! ¡Ah! Me estaría quedando mi ojo derecho, amiga. Ay, mi derecho es este. Por ejemplo... Pero es porque un hombre hasta más me enseñó el izquierdo. Temporada 1. Tengo estos espacios seguros con mis bolitas, con gente conocida, hasta con mi familia. Y yo, ya no nos digas así. ¿Ya qué? No somos tus bolitas, ya no somos tus bolitas. ¡Madre, Marisol! Justo estamos en mi propia bolita. Con mis grupitos. O sea, con los grupitos, pues, que están, ¿ok? ¿Podemos cortar eso o no? No, déjalo, déjalo. ¡El tubo de huevo! Si no, era que diga aquí con mis bolitas. Y nosotras. Nada más, la agarraron bien en curva. Sí. En bien curva a la bolita. Yo le digo güeycito a mi bebé de repente. Yo como... Ay, ¿qué sacó un zapato? Me hizo el güeycito. Ese punto número uno. Significa que lo que escribes con los dedos, lo sostengas con los huevos. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Y hasta, y mira, y hasta verso sin esfuerzo. Ah, sí, eso, justo es lo que quería decir. Ay, qué mal me siento con estos chistes delante de Marisol. Ay, hermosa, perdón. Oye, no, y la otra parte... Me caes bien, me caes bien. ¿Qué estás hablando? Creo que habemos... Ellos siguieron en su chiste, güey. Sí, 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 sí. Ay, comadre, qué simpática. Te acepto. Que aquí nos queremos un chingo. Sí, y si a una no les cae bien o habla muy fresa o güey, lo que sea. Y tú muy fresa. Una habla muy fresa. Pues sí, para que ya no me estén criticando con mi puta voz de fresa, cabrón. Diego Fernández. Diego Fernández. Nena. Escucha. Escúcheme a mi bebé. Escúcheme. La rivalidad entre mujeres ya pasó. Así que si quieres estar in... ¿Con qué? ¿Con qué? Si quieres ser la JetX de 2024. JetX. No mames. Ay, me dijeron referencia, güey. Fuimos al palo que pasó por mi... Amigo, simplemente amigo. Te lo juro, la rarísima. Eso sonaba de eso. ¿Qué necesitas? No, terminó rarísima. No, divertidísimo. Exacto. Él se emborrachó muchísimo. Acabó llorando por su ex. Yo también me empedé. También lloré por mi ex. Por eso no se sintió como un date. O sea, nunca lo volví a ver. Pero creo que fue una grande. Muy bien. Además tan de la nada, ¿no? Como de el clásico, el oye, ¿quieres ir a un café? ¿Quieres ir al palenque a ver a Ana Gabriel? Pero ya no sé. A mí me gusta mucho lo de Luna. Yo no sé si cuando me preguntó el palenque se refería a otra cosa. Y yo al final lo acabé llevando a cantar y por eso lloró por el ex. Poca madre. Si tú eres ese chico y te depilaste para esa cita y Ferro no te cumplió, poca madre. ¿Qué haces en la feria si te quedas ahí parada y me cae gordo? ¿Y cómo me regreso de la feria sola? Agarras un caballo. Es Querétaro, seguro conoces a alguien. Ay, no, es Querétaro y seguro conoces a alguien. Arrearon por gallinas. Pero bueno, gran date. Que salió un reel en el que Pris puso como de yo queriendo ligarme a mi vato, pero hace frío. Y que sale como quitamos la veinte chamarras. Y que solo sale la nuca de Iván. Eso no lo vi. Güey, hay 300 comentarios de wow, Iván lo hace increíble. Güey, solo salió su nuca. Está bien, se quito 62 chamarras con unas uñas así. Y la otra, ay no, Iván lo hace increíble. Gran actor. Nominado. Oye, es como lo de Barbie, ¿no? Y tú y mi esposo. Literal acaba de pasar, ¿eh? Literal. Lo de Barbie, la película, nominaron a tu Ken. Sí, nominaron a tu Ken, pero tu Barbie no figuró. Y tal vez no es novedad para Marisol o para algunas en esta mesa. Pero para mí sí era bastante guau decir, hola, tu cochecito vale 10 millones de pesos. Guau esto. Y Marisol, ay no, en situación de calle casi. Ay no, pobrecito, ¿cómo crees? Pero yo venía así como de que, ay, se veía en foto, güey. O sea, como que yo ya me sentía en Genovia, güey. Y así lo chingándole la radio a ver cuánto le daban. Ajá, ya. Solo por la radio. ¿Tú ya traías la lencería o él la tenía? No, yo la traía porque yo siempre que salgo un date salgo con lencería espectacular. O sea, siempre estoy lista por el... O sea, ¿ahorita qué traes? Ahorita traigo unos calzones de abuela que parecen shorts hasta la rodilla. Es día de lavado. No, pues hoy no, hoy no dates, entonces... ¿Nosotros no merecemos tu lencería? Es justo lo que yo estaba pensando. Podemos hacer un episodio. Ahorita, ahorita, si quieres. En el siguiente episodio, voy a salir con el chuchero de fuera. Yo en la ventana de mi casa con un beso de amor, Soler. No, güey, mamadotas. ¿Dios qué? Diana, 2018, si me estás viendo, chingas a tu madre, güey. Pendeja. Cada vez que respiro. No, yo no. 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 Pero además la excusa de no tengo razones sociales porque no creo en ellas, pues si no es Santa Isabel, culero. O sea, no... No es Charbel, no es San Benito. Yo soy católica, hermana, yo te puedo seguir diciendo. Gracias, ¿por qué sí me faltaron? San Benito, San Jonás. Bueno, entonces... ¿Qué merga es San Jonás? San Jonás, yo iba a decir una vulgaridad horrible. No, ibas a decir algo por detrás. San Jonás por decir, por detrás. No, hermosas. Yo no era así, yo no pensaba así hasta que me senté en la mesa con Diana. Yo hubiera pensado... Contrataciones al 55, 40. Ajá, sorry. El que siempre te trae la paz. ¿Cómo es? Usted de ahí en Casita y yo sabemos que... Pero Diana me... No vayan a pensar mal. Disculpenme, continúa, por favor. Y yo, tienes razón, sé tan poquito yo de... Sé tan poquito yo del mundo tecnológico, mi querido Mark Zuckerberg. O sea, güey, yo en la más pendeja provinciana, estúpida, pinche estúpida, toda estúpida. Y se la creí. La Mónica y la Diana del 2018, sí. Son unas pendejas. Son muy rastreadísimas. Son muy rastreadísimas, güey. Nunca tuvieron el imperio romano de... O sea, el pensamiento constante de... ¿Me voy a quedar sola? Hola. Yo hoy, eh. Ya llegué al podcast y creo que ya me quiero ir. Y me caigo muy bien también. O sea, estoy viendo yo mi contenido y yo, verga, güey. Pinche vieja chingona cagada, güey. Yo también vi mi contenido. Lo comento desde una cuenta que se llama Sunshine Files, ¿no? Hay un chorro. Sunshine tiene un buen de cuentas de clubes. Juro no soy yo. Güey, yo me meto al perfil de Seis de Copas y veo cómo se ve mi Instagram. ¡Chinga su guión, mames! ¿No te han visto que siempre estoy en las fúsquedas? Sí, claro. No, güey. No tenía idea. Torciendo el algoritmo de Seis de Copas. Pienso muchísimo, desde hace muchísimos años, en un escenario apocalíptico donde pocos sobreviven. Ok. Y yo sobrevivo. ¿Y qué haría? Ok. ¿Y si pudiera tener algo de poder para reorganizar o hacer un nuevo orden? Ah, quiere ser un líder. ¿Qué haría? Un Thanos, güey. Si yo fuera el líder. Órale. ¿Y qué harías? ¡Guau! ¿Cómo te dije? Lo dije. Pero, güey, como ataque zombie, porque yo pienso en eso también. Yo sí pienso en eso. O sea, sí. ¿Ataque zombie? O sea, y yo sobreviviríamos a la verga. ¿Por qué estamos preparadas? O sea, nada. Sí, sí, como ataque zombie. ¿Y qué podrían hacer ustedes? O sea, ¿cómo se imaginan? Cuando piensan ahí, ustedes son como de los que están protegiendo afuera. Yo pienso que me gustaría poder bloguearlo todo, pero no habría forma de comunicarlo, pero me encantaría poder documentarlo. No sé, pero como para la historia. Gracias por conectarse. Pero eventualmente volvería a haber repoblación. Entonces me encantaría documentarlo. Y lo creo mucho. Y que lo encuentre alguien. Mira, tú documentarías y yo organizaría las tropas. Cuando yo pienso en el apocalipsis, apocalipsis. Al imperio ramano de Fer es el deletreo. Decir apocalipsis. Les voy a decir que esas preguntas, van a decir que es burrada, pero ese tipo de preguntas nos las hacemos mi sobrino y yo todo el tiempo. Mi sobrino es como de, ¿tú crees que tú le ganarías a cinco suricatas? No más. Si llegan a atacarte. Y las cinco suricatas traen cuchillos. Ay, qué pedo. Y yo me dice, pero son suricatas. Y tú solo tienes un cuchillo de mantequilla. Ajá, son chiquitas, son cuchillos. Digo, o sea, cada una trae un cuchillito. Son suricatas chiquitas, pero son cinco. ¿Tú crees que les ganarías? Ok. Tú le ganas a cinco suricatas. A ver, sí, le quitan cuchillo a uno, güey. Todas hay que dar. Le quitas del cuchillo. Ahí vienen en chinga. Tú estás parada y vienen en chinga. Bueno, güey, las pateas. Les voy a contar algo, güey. Están cabronas las suricatas, güey. Les voy a contar algo. Un día en el solosito. Los suricatas. Espera, un día en el solosito. Y tras, ¿no? O sea, contra un suricata. Ya la huella te murió aquí. Es que es diferente que se aglutinen en ti. O sea, esperen, esperen, esperen. Un día en una ida a un zoológico, güey. Estábamos mi primo y yo dándole comida a los patos. Y vimos tres patos, ¿no? Entonces, estamos como que, ay, qué bonitos los patos. No sé qué, la chingada. Güey, de repente, mi primo empezó a lanzar como pedazos más grandes de pan. Y como que los otros patos fue como de, hey, aquí hay. Y de repente se dejaron venir. Cero es mami, como 40 patos. Ahora fucking no, güey. Quién sabe dónde, verga, salieron los putos patos. Y, güey, como mi primo traía el pedazo de pan, güey. Se le empezaron a venir encima. Yo, corre, a la verga. Yo dije, güey, se murió, se murió. O sea, su pedo, ¿no? Y él trae el pan. Ahí va a venir. Quise los patos. El chico trae, ¿eh? El chico trae, el chico. No les mienta. Y, güey, los patos llegaron de que, caballero, pues, ya se la sabe. No, no mames, güey, los rodearon, se le empezaron a trepar, le mordieron las piernas. Se lo iban a venir. Ahora imagínate las unitas de la suricata. Y con cuchillo. No les ganas, güey. No, ya no es cierto. ¿Usted en casita cree que le ganaría cinco suricatas? ¿Con cuchillos? Es que sí. O, o. A una comunidad de patos. Con cuchillos. Con cuchillos. Hay otra pregunta que también se hizo trending en TikTok, en el que si tú le preguntas a un hombre, pues, promedio, que si él cree que pudiera aterrizar un avión, la respuesta del vato promedio es que sí. Mi esposo jura que sí. ¿Podrías aterrizar un avión? Yo me le he preguntado a él, lo dicen. ¿Por qué? ¿Por qué? Él dijo que no. ¿Sí? Sí. ¿Cómo sí, güey? ¿Por qué? ¿Vas a aterrizar un avión, güey? Se lo pregunté a los hombres en mi oficina y la respuesta de uno de ellos fue, pues, si manejo de estándar, ¿qué tan difícil puede ser? No, seas mamón. No, mames. Y Samuel le estoy diciendo que sí. Güey, Javier me dijo. Y el otro, sí, claro que sí. Aparte he jugado con muchos simuladores. No puede ser tan difícil. Y ya sí está muy cabrón, nomás le jalo. Y yo, güey, júranme. Yo creo que no. O sea, han entrado en una cabina. Hay cuatrocientos, cincocientos. ¿Cuánto vas a picar, güey? ¿Qué tal que ahorita se cae el bebé de la carriola? ¿Por qué se va a caer del bambineto? ¿Cómo se va a rodar el bebé del bambineto? Y el perro lo agarra y lo empiezas a angolotear. Y yo, ¿qué? No, me seguí yo. Güey, ¿qué me pasa? Pero sí lo pensamos. Sí pasa, sí pasa. O sea, si es necesidad de mi cabeza de pensar eso. Güey, es como cuando, no sé, te está haciendo un sándwich, a ver, con mermelada. Digo, es una mamada, o sea. Y chupas el cuchillo, güey. ¿Y qué piensas que te vas a cortar la lengua? Ajá, y es como, ¿y si me corto? Güey, es como ya, a mí me pasa. Estoy, prendo, cuando prendo el estufa y pongo el sartén, es como de, ¿y si pusiera la mano? Ya que está caliente, es como de, ¿y si pongo la mano? Que no todo el mundo es perfecto y que no todo el mundo tiene toda la lista de las cosas y no sé qué. Y le dije, sí, justo. O sea, es importante saber que sí estoy dispuesta a ceder en la vida y que no, que es intransigente y que no voy a moverme de ahí. Güey, yo leía bien desesperada, ¿no? Hija, por amor a Cristo, ya. No surge que salga, hija, ya. No todo el mundo lo va a tener, por amor a Dios, ya. Yo al revés. O sea, yo, bueno, yo crecí, o sea, yo adoptaba gato que se me cruzara y así tuve varios novios. No, no, no. Pero. ¡No, te vaso! Duro y tupido. ¿Verdad? ¿Me quedé lindo? Porque aparte se iba a comer a mis conejitos. Bueno, el punto era que yo no me imagino. Siento que los conejos sufren un chorro, güey. Yo tenía un conejo y lo atropelló un camión de bimbo. Ay, exacto. En específico. Traes un resentimiento ahí, ¿verdad, hermana? ¡Todo te odio! Me dieron unas donas. No me quiero ir. No, yo. No me quiero ir. No, yo. No era su plan limitado de donas. Y por eso la temporada pasada estábamos con donitas. Tuve una pareja que si su entretenimiento era asustar a las mascotas. ¿Quién sabe? No hay forma. Eso es no negociable. Y les voy a decir que espérense a que estemos fuera de video y les digo que pareja y les va a dar más coraje. ¡Ay, ya, güey! ¡Chingada madre! ¡Ay, no, Mónica! Yo quiero no echarte la culpa, güey, de tus decisiones. Vuelve también mamada tras mamada, Mónica. ¡Ay, señor! No, no me ayudo. Señor, estoy de ahí casita. Si también estás harta de ya sabe quién. Hasta de pácaras en los comentarios. Ahí que también. Pides las brochetas y ¿qué esperas? La salsita. La salsita. El salsita especial. No la traía. Bueno, ahí no tienes. Yo dije, no, no. O sea, no hay manera. Esto no es hueva. O sea, y soy capaz de ir al restaurante o marcar y decir, voy a hacer otro pedido. Maldita sea, más te vale por tu madre y todos tus parientes que vengan a la salsa, que me debes el pedido anterior. Y todos sus mascotas. Veo que tienen en una canastita unas quesadillas fritas y a mí todo lo que lleva queso me seduce. O sea, todo. ¡Qué rico! De hecho, así me conquistó mi esposo. ¿En qué da bien? 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 No, pues. Perra presumida. Y el shhh. ¡Nada! Entonces, la coloca Javi sobre la mesa. Alguien del otro lado le ayuda a empujarlo. ¡Ya! ¡Esto está muy visual! ¡Perdón, esposo mío! Y Luis voltea. Y Luis dice, ¿qué? ¿Estás llorando? Y yo, sí. Y me dice, ¿por qué lloras yo? Porque tenía cebolla. Lo van a traer. ¿Qué pedo? Es como el friend de TikTok de, ¿qué? Pero lloraste por mí. Sí, güey. Pero también lloré porque mi huevo traía cebolla, estúpido. No te creas tan relevante. No. Está espectacular mi esposo, güey. O sea, que estemos por ahí. Aparte que su esposo está espectacular. Y es un gran papá. Y es una gran pareja. Marisol, no necesitaría estar con nadie por dinero. O sea, no necesitarían estos, güey. Justo eso iba a ser mi punto. Si alguien no estaría con interés por alguien, es Marisol, que está en el vision board de todas las cosas en esta mesa. Exacto. O sea, no. Y si no la has puesto en tu vision board, te invitamos a poner a Santa Marisol de cabeza para que te cumpla el milagrito. Yo ya la tengo. Yo ya la tengo. Gracias. Y además tiene la vara bien alta el que me vaya a buscar, porque yo estoy respirando y si tú no has respirado, yo ya respiré. O sea, yo resolví, ¿sabes? Está muy rara esa analogía. Sí, sí. Tú respiras y yo he respirado. Y tienes la vara muy alta. Si no respiras, ya valiste. Soy celosa, pero no con las parejas. Más bien como que me gusta que... Yo trato de que mis amigas siempre sientan que tienen un lugar especial. Todas. Y me gusta sentir lo mismo. Y cuando me siento como una amiga más, pues sí, me duele. Por dos, hermano. Si esos son celos... No. Yo creo que ese es el sentido común. No, no, no. Son celitos sanos. No sé. Yo fui tu amiga primero, hijo de puta. No, no, no. Son celitos sanos. Toma esos cinco. Yo me consideraba un poco celosa, pero ahora... Chécate, chécate cómo... Andale. Cómo le voy a disfrutar. Cómo le doy un twist. Ay, ay, ay. Me considero ahora territorial. Ok. Si no eres gato siamés, ¿cuál era? Territorial, güey. Sí. Aunque sí. Tú ya marcaste al igual. No soy tan celosa, pero soy territorial. A mí me gusta mucho llamarle mi sexto sentir. Ay, Dios. Yo siento que está el más desarrollado esta cosa de ojo de loca, no se equivoca. Y de verdad les juro, por Dios, chingo a mi madre. Todas y cada una de las veces que yo he dicho... ¿Algo está raro? Algo pasa. De verdad, no, no, no sé. Es como un dolor. El instinto. Es que el güey por algo nos sentaron juntas. Porque yo también... Es como el ubicador de perros. Porque el entrenador, o sea, los he entrenado. Yo nunca he entrenado a nadie. Solo los ubico. O sea, me los toco. La topadora de perros. Ponte tú. Pero si a mí también me... Lo quisiste decir más romántico. Yo no me siento inferior. Pero es que siento que inferior puede ser... O sea, si sientes que la otra persona es mejor. ¿Pero en qué aspecto? O sea, pero mejor no como... O sea, no toda la persona, sino al cantar, ¿sabes? Por eso, en un aspecto. O sea, no tiene que ser en todo, pero en un aspecto. Pero igual te toca una inseguridad. Sí. Sí, claro. O sea... ¿Cómo te la toca? Ay, qué rico te la toca. No. Aparte, Macaria, como es el perro más humanizado de la faz de la Tierra. O sea, como que te hace cara de así, ¿ya sabes? Una mustia. Entonces, en la noche llega y voltea a ver a Javi como... Y ahorita me vas a acariciar y sube patita uno, patita dos, patita tres. Deja una pata en el piso hasta que Javi le hace cariñitos y se mete, ¿ya sabes? Ay, eso. Y me da un coraje porque Javi es como de... Me ama muchísimo, ¿vale? Y yo no tanto. No, 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 no. Siento que me amas a mí. O sea, sí lo entiendo. Es que tal vez, ¿sabes? Sí soy celosa. Quiero cambiar mi respuesta. Así por cayendo una a una. Y en muchas de las cartas me ponía... Perdóname por lo que te hice, pero yo no puedo vivir sin ti. Prefiero morirme. O sea, súper manipulador, güey. O sea, pero yo lo estaba leyendo muy cagada y la gente me empezó a comentar como, güey, ¿qué pedo lo manipulador? Y yo, oh my god. Y en ese momento seguro lo leía como... ¡Qué tierno, mi amor! No puede vivir sin mí. Bueno, tenías 19. Crazy motherfuckers, sí. Crazy motherfuckers. Empecé con él a los 17. Loco, estúpido, amor, quiso decir. Con ella si eres bien paciente y con la Mónica, ¿no? Y también tenía 19. ¿Verdad? Sí. Sí, sí. Esa Marisol sería amiga de Mónica y Diana 2018. Sí, güey. Totalmente seríamos amigas haciendo tantas pendejadas. Pero en el 2018 yo tenía 27 y ya no hacía esas pendejadas. Nada más quiero... Nada más lo voy a decir. Mira, estoy defendiendo y las atacamos. No te hubiéramos juntado. Te juntamos. Te juntamos. Te juntamos. Pero es que tenía que... Estaban grandecitas para... Tanta mamada. Y eran de los iPhones que tenías que poner como el dedo para desbloquear. Y él no se puso pedo. Yo lo puse pedo. Este... Para revisar el celular. Es que yo traía dudas. Yo traía dudas. Y no podía dormir, güey. Y ojo de lo que no se equivoca. No, se equivoca. Y por más que yo le revisaba, güey. O sea, muro en Facebook, este, Twitter. Todo, todo revisaba. Así minuciosamente. Y decía, güey, algo está extraño, güey. Algo está raro. Yo enamoré a Juan José Yamoné. O sea, eso es lo que quiero decir. ¿Y cómo fue la confrontación? Y yo, hola chico, muy buenas tardes. Qué bueno que decidiste reunirte conmigo en este café de cielito querido. Te muestro los cosas que tengo aquí en este postre. Sí, güey. Le puse el hijo como de... Oye, traigo una sospecha. Fulana de tal, bla, bla, bla. ¿Te suena? No. ¿Y fulana? No, tampoco sotana. Vengana. No, 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 nada. Y yo, pues qué curioso. Ah, porque justo aquí. Pendejo, ¿no? Es más, si puedes ver el apartado 4. Como puedes ver en el índice. Lo dividí por morras. Y a las morras, por situaciones. Sí, güey. Y yo, pues ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y yo nunca he llegado a ser grande. No mames, estás loca. Y yo, no hace el punto. El punto es... Porque claro que sí estaba puta desquiciada, ¿no? Le dije, pues no. Yo estoy loca, pero tú eres un infiel. Sí, güey. No mames, güey. Sí. Güey, la neta, yo nunca recibí una llamada tuya de... Hola, ¿qué vas a hacer? Nunca, güey, nunca. Pero cuando le escribo en Whatsapp... Hermosa. La primera vez que no tengas nada que hacer, güey, márcame, escríbeme, y hacemos algo de niños. Sí, sí, a huevo. Vamos a Kitsania. Algo que te guste. Para que me diga, te compramos un helado, una cajita feliz. No, 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 pero dice María que no eran fotos de mamaseo. No, 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 no. Era mamaseo, ajá. Su mejor amigo, que en paz descanse, les tomó las fotos. Dude. O sea, él estaba... No era una sesión, no es como que ellos... No era una sesión. Ellos estaban en el antro de la peda y el mejor amigo les fue tomando las fotos como del desmadre. O sea, él no tenía ni idea. Es que como lo describió Moni, yo dije, estos güeyes se tomaron fotos en el acto sexo afectivo, ¿no? Se tomaron fotos tomadas por el mejor amigo. El yo. No, no, no. Hazte para que... Un poquito más adentro. Ándale. Bueno, pero... Ah, ya sabes qué. Me regalas una foto. Y yo, sí, claro. Nos tomamos la foto y me dice, no, no, no. O sea, de verdad, tu personaje de la mamá millonaria y de la mamá de generación Z. Ay, no. Y las cosas que haces de no sé qué. Y el que hiciste con la... Ya sé qué. Como de vendiendo el no sé dónde. No, no, no. Padrísimo. No mames conocerte. Y yo... No soy yo. Ninguna de estas son mis videos, chica. Y la otra... No, sí, no. Y yo... Ah, bueno, déjame la borro. Ok. No, pues no. Y yo, no, pues no. Le dije, pero... Pues... También estoy en redes. No sé si... Ah. 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 Y abre la foto y me dice, pues... Pues si quieres la borro. O si quieres bórrala, ¿no? Y yo... Oh. Pues como tú veas. Me dice, bueno. Ay, perdóname. Ay, qué vergüenza. Oye, ¿y tú la conoces? Y yo... Pues no, tampoco. Ah, bueno. Pues permiso. Buenas noches. Y yo... Hasta luego. Es que sí se parece. Güey, yo tenía un galán a distancia. Entonces... Si vas a mandar de ese tipo de fotos sin ninguna seña que distinga que es tu cuerpo, sin que se vea la cara y la checada, ¿no? Entonces yo estaba estrenando mi body perrísima. Luciendo tu body. Y me estaban haciendo las... Luciendo tu body. Luciendo mi body. Me veía de leopardito con encaje. Bien. Mmm. Me estaban haciendo las uñas y entonces yo le quería enseñar a mi prima para que me diera el visto bueno de la foto. Como todos hacemos eso. Pero traía aluminio en las manos, ¿no? De que te están quitando el acrílico. Entonces ahí estoy yo como pendeja tratando de picar con el codo, con la lengua, con el... No, pero no te diste cuenta. Y mando la foto. En mi cabeza se lo mandé a mi prima. Ya. Yo sigo con las manos así y empiezo a ver las notificaciones de una mamá del salón así. Moni, sale súper guapa, pero creo que no es el espacio para acabar de esto. Y yo, fuck it. Y veo que mi mamá mandó una imagen y yo, no mames. ¿Qué compartí? ¿Dónde lo compartí? Y yo, no mames. Y entonces le contesto en privado y le digo, wey, gracias por avisarme, pero ¿en dónde está eso? ¿De dónde sacaste esa foto? Y ella, en el chat del salón. De los papás, wey. No, wey. Entonces, pues ahí por ahí, papás del salón, si no saben quién es la de la foto, soy yo. Pues yo entregaba mis trabajos y yo no sabía redactar. O sea, sí sabía escribir en español correctamente sin acentuación, pero no sabía redactar en español. Yo lo redactaba en inglés en mi cabeza, pues lo traducía y pues tenía sentido. Y me sacaba puros dos. Y entonces los profesores me contestaban de que no me he enterado de nada. Y yo, este pendejo tiene todo el sentido. Y seguro me hubiera encantado, wey, haber guardado esas hojas para ver qué putas escribí. Porque seguramente sí escribir pura mamá, porque aparte me daban un dos en vez de un cero. Buen pedo. De bueno mínimo, pues lo intentó. Gastó lápiz. Y bueno, me tardé como seis meses en aprender a escribir correctamente el español a mis 20 años. Y el otro, ¿y te gusta el cibersexo? Y yo, sí. Y entonces, ah, no es cierto, le puse ahí, ¿qué es eso? Y entonces pone, no tienes 18, qué asco, qué ridícula, seguro es una escuincla. Y me empezó a apañar, cabrón. Y entonces entré en pánico y yo, puta, ¿para qué le dije que era eso? Tenía que asumir que ella, o sea, tenía que fingir que sabía. Entonces, ¿qué hice? En mi escuela había una página que se llamaba Aula 24 Horas, en donde nos mandaban la tarea. Y ahí hacías tus preguntas al profesor de química, de física, de matemáticas, de biología. Y entonces yo me metí al chat con el profesor de biología y le pregunté, profesor de biología, ¿qué es el cibersexo? Aparte puse abajo yo, para una tarea. A los cinco minutos, ya le habían hablado a mi papá, a mi mamá, y me sentaron en dirección al día siguiente. Yo, humilladísima, porque era como, ¿y por qué te ocurre preguntar esas cosas? Y nunca supe qué era el cibersexo. O sea, además de que te humillaron, nadie te explicó. Nadie. Si ustedes saben en casa y me quieren... Imprimí su foto. Y la puse... A la credencial del otro. No, la credencial del otro yo creo que desapareció. Así nacieron los vision boards. Güey, imprimí la foto, la puse en un marco. Porque yo en mi cuarto tenía muchas fotos y marcos y como que... Aplicaba, no era como que la única foto ahí en su altar, ¿no? Y la puse... Yo también. Aplicaba de que no era tan raro. O sea, siéntame la verdad. ¿Qué tienes en contra de los altares? Sí, acá Helga, ¿no? Güey, puse la foto y al siguiente fin de semana mi hermano metió a todos sus amigos a mi cuarto a ver la foto del otro güey que no era tan amigo de él y él no la vio. Pero todos entraron y todos me bulearon a la niña de 13 años idolatrando al muchachito guapo. Güey, qué vergüenza. Pinches culeros. Son unos culeros Julio Juan Carlos por humillarme con sus amigos. I was a baby, o sea... Sí, era una bebé. Güey, sí, eras un bebito verdaderamente, güey. Sí, sí, no manches. Y las niñas iban, güey, y me regalaban cosas. O sea, me compraba lunch... ¿Qué paro? No sé, güey, me compraban esquites, papas, mamadas, así. Y de repente en algún momento, güey, dejó de ser insuficiente que yo fuera su prima. Entonces dije, güey, necesito hacer algo para recuperar su atención. No. Y un fin de semana que se usó a Toluca, güey, le robé a sus papás el álbum de fotos de su familiar y recorté todas las caras de Sergio. No. O sea, desgracié todo un álbum, güey. Desgracié 14 años de recuerdos. ¡No! Y las vendí en la escuela. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Estoy orgullosísima de ti. Sí. Mente de negocios. No me decepcionó la historia. O sea, mi favorita es ahora. Y con todo ese dinerito, mi abuela me llevó a la falluca y compramos aretitos. Y yo era la más aretota. ¿Y tu abuela sabía de dónde venía ese dinero? Por supuesto que no, ¿verdad? Mi abuela... O sea, mi mamá y mi abuela creían que era como de... que yo ahorraba, de que ellas me ponían lunch y me daban como algo extra. Entonces yo dije, ¡ay, mira mis ahorros! ¡Ay! ¿Cuánto has ahorrado? Y yo... Oye... Yo creo que esta historia acaba de sacar de dudas a tu tía, que lleva años cuestionándose ¿Quién fue la loca que le hizo brujería a mi familia? A los ahorros de las fotos, güey. Sí, sí sabe. Nadie nunca, jamás... Nadie nunca me dio nada el 14 de febrero hasta Javier. Nadie. ¿No mames? Nunca. Nada. O sea, ni las gracias. Una vez casi me cortan por querer festejar 14 de febrero, pero eso fue otro. Ah, eso me mantiene humilde también. No te preocupes. Entonces, yo la última vez que me mía en la cama fue hace tanto. En la cama de mi ex. ¡Pedisima! ¡Pedisima, güey! ¡Pedisima, güey! ¿Sabes? Hoy día, Diana, tan vergueada, ¿no? Quiero apresarle una disculpa pública a toda la gente. Como hace 32 años que se veo afectada por mi comisario. Oigan, he visto que me echan la culpa de varias acciones de los miembros del equipo 6 de copas. Quiero decirles que cada quien es responsable por sus palabras y sus cosas. A mí no me vengan a echar muertitos. Ustedes no conocen a esas viejas, pero yo desde que conozco a Fernanda ya decía verga, ya decía no mames, ya decía chingada madre. Ella ni toma. Bueno, ahorita no está tomando el embarazo. No sabemos por qué. O sea, siempre tenemos que tener esa necesidad de que algo nos persigue. Ya. Güey, siento que... O sea, justo ahorita me estaba acordando. Siento que hay muchas, muchísimas cosas que me falta vivir. Y obviamente soy la más afortunada y me encanta escuchar de ustedes. Pues porque es un... Es un... Be aware, ¿no? Es un mapa, güey. Pero siento que en lo que más... Esa varía porque conectar con los ancianos. Es el servicio social de la semana. Estúpida. ¿Qué dijo? Es su servicio social. Con esto varía a liberar sus prácticas profesionales. ¿Qué dijo? Ya ni oigo. ¿Qué es su servicio social? Ay, no. ¿Pero qué dijo? Su participación social. Es vodka puro eso, güey. Vodka madre. Y ya después de los 25 ya valga madres, güey. Ya. Y no vaya a ser. O sea, yo tengo que danza en la música, cabrón. Y tengo 36 años y cero talento. No, güey. Es que... No sé si tienes esperanza, güey. Güey. Ay, perdóname. Hay una... Hay una frase que dice un... Este... ¿De Ricardo Pérez? De... De la cotorrisa que yo cuando la escuché me gustó. Uy, si está dando a Ricardo Pérez. Es que escucha. Es que las frases... Un filósofo chino. Saludos a la cotorrisa. No, pero escuchen... Escuchen la frase. La frase es... La frase es... La frase es... Híjas de la verga. Así no es la frase. La frase es... Pero si no diría. Suena, suena, suena. Pero si no diría. Esto no se repite. A menos de que nos vayamos a la playa. Ahí pues tendríamos que... A menos de que te encante y se pongan hasta el huevo con nosotros. ¿Qué es eso? Ya está pedado. Ya está pedado. Hasta el huevo con nosotros. Quiero ese. Quiero ese audio. Si alguien me lo puede mandar. Me tengo 20 años. Es la primera vez que escucho el término folículo que no sea capilar. ¿Cómo crees? Güey. Bueno, al ginecólogo y cuando les hacen el ultrasonido les dicen... Aquí está tu folículo. ¿Tu folículo? Aquí tienes tu folículo. Uy, está chingando. Me vi que yo andaba peda ahí. Y vas a la derecha. Y ya está tu otro folículo. No, creo... Creo que la parte de la maternidad. Aquí están los 50 mil pesos en billetes de 50 que te dejé. Le voy a poner unas... Un... Al sol. Al sol. Como si fuera un escapulario. Como si fuera un escapulario. Aquí lo voy a traer colgado. Porque van a pensar que sí somos brujas, güey. Y va a ser una llama en los montes. No. No. Qué bien funciona esto. Todo se conecta, ¿no? No sé. Lo que te choca, te cheques. El propio Machu Picchu. El propio Machu Picchu, verdad. No, no. Esto ni el Everest. No, no, no. La estoy viendo porque me encantan los viajes que hace. Es gran mamá. Ahí fue cuando me diste el foro. Porque es mamá. Porque es... Güey, eres la persona más cagada del universo. Te amo, Gracia. También es nuestra favorita aquí adentro. Sí. Sí, también para nosotras. Me siento la más bendecida. Como que todavía no me conozco en todos los ángulos. Entonces, no sé cómo me está viendo él. Porque yo en las fotos me pongo... Pues, como ya sé. ¿No? Pero él está ahí abajo. Y moviéndole. Entonces... ¡Ay, qué gran beca! ¡Uy! Siempre festejamos al Javi, ¿no? Y sus grandes dotes. Y sus grandes dotes, sí. ¡Marizón! Pero tenía yo 21 años. Estaba en la carrera. Entonces, abracé todos los excusados del Tec de Monterrey de Querétaro. Este... Los visité. ¡Ah, pero qué nivel de excusas! Sí. ¡Caros! ¡Caros! Me salieron. Con los pies en la pared. Los brazos sosteniendo la perfecto. Y tuerqueando con un ritmo que vemos... ¿Por qué Iván está contento? No. ¡Alguna! ¡Ah, alcuna! Pero no es como la pared. No cer Tarabón morra. No, no cerraron no ar. ¡Indú, esto se PUamos morar, Rayo.